Hola amigos, en este video haremos un revisado de un kit de Arduino, y un lapicero con cámara secreta, o cámara espía. En el kit nos viene, un display de 16x2. Un motor a pasos. Un servomotor. Una cajita de este tipo. El cable USB del Arduino. Varios LEDs de colores, rojo, verde y azul. Condensadores, LDR, y un receptor infrarrojo. También nos viene el control para hacer algún tipo de trabajo junto con el receptor infrarrojo. En esta bolsita nos viene dos displays, un matrix de LEDs de 8x8, y un circuito integrado. El número del circuito es 74HC595. También nos viene esta tarjeta que nos servirá para proyectos que necesiten de ella. Un cable con el conector para una batería de 9 voltios, y el otro extremo para conectarlo al Arduino Uno. Varios cables para conectarlo a los contactos del Arduino Uno, y a una protoboard. En esta otra bolsita nos viene un potenciómetro de 10K, pulsadores, buzzers, y puentes. Otros varios cables para el Arduino. En esta bolsa nos viene un controlador para el motor de pasos con el integrado ULN2003. En esta otra bolsa nos viene el Arduino Uno. Una mini protoboard. Varios pines para hacer las conexiones. 10 resistencias de 10K, y 10 de 1K. Una batería de 9 voltios. Una protoboard de tamaño común. Y otras 10 resistencias de 330 ohms, y otras 10 de 220 ohms. Y por último una lista de todos los componentes. Bien amigos, si están interesados en adquirir este producto, en la descripción del video, estará el enlace de la tienda con más información, y el precio. Ahora desempaquetaremos la cámara lapicero. En la caja nos vienen solo tres cosas como son la cámara, el cable USB para poder recargar la batería, y el manual de uso escrito en chino. Por la parte superior tenemos el botón que realiza todas las funciones de la cámara. En esta parte la pequeña lente de la cámara. Para colocar el cable o la tarjeta, solo desenroscaremos esta parte. El producto no solo nos viene como una cámara espía, sino que también como un lapicero normal. Por aquí tenemos el LED indicador de todas las funciones, y más abajo el botón reset. Para encender presionamos el botón dos segundos. Cuando el LED de color verde esté estable, para grabar un video presionamos otros dos segundos. El LED verde palpadeará y se apagará. En este momento la cámara ya está grabando. Para detener la grabación, solo tocaremos una vez el botón. Para hacer una fotografía, presionamos una sola vez o tres veces. Y para apagar la cámara, presionamos unos segundos hasta que el LED de color rojo actúe de forma intermitente. Esta es la calidad de esta cámara espía. La fecha que aparece en el video no sabría decirles el por qué. Bien amigos, les reitero que en la descripción de este video estará el enlace de estos productos, con más información, y precio. Gracias, y hasta la próxima.